Si no te quiero quería, me todo está sexualizado Y todos los días, te desplazas Buscas verdad que mujeres, estoy ausente, no conviene Llama y casi necesitas, si no te quieres Cuando quieras más, yo te uso de pan Tú solo dime, ven, tú dime, ven Tengo la regla, tengo la regla No estoy en guerra, todo es por ti, soy una buena cerda Como tú quieres, se amanece, con un tazón lleno de leche Y ahora que te has quedado solita, no sé quién eres No estoy en guerra, no sé quién eres Siento mucho y se duele No estoy en guerra, no sé quién eres ¡De puta enfermera! Cuando quieras más, yo un trozo de pan Solo dime, ven, tú dime, ven Tengo la regla, tengo la regla Huele por fuera, tus amigos así son una buena mierda Feri para la guitarra Al bajo Marina Y a la batería Álvaro Álvaro Tengo la regla Tengo la regla Tengo la regla No estoy en guerra No estoy en guerra No estoy en ultraparte Todo es por ti Soy una buena cerda No estoy en guerra No estoy en guerra Es la verdad